¿Se pide por favor? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Doctora Natalia Lorena Castaño Ávila. Doctor Pedro León Duarte. Juráis por Dios nuestro Señor a la patria y sobre estos santos evangelios, ejercer con lealtad y patriotismo la profesión de abogada a abogado, observar y hacer observar fielmente la constitución y leyes de la nación argentina, como las de la provincia de Tucumán, y no aconsejar ni defender causa alguna que según vuestra conciencia no sea justa, si así no lo hiciereis, Dios y la patria os lo demanden. Gracias. Doctora Luciana Nadir Alderete Hassan. Doctora María Fernanda Saquie Ascurzain. Gracias. Juráis por Dios nuestro Señor a la patria y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo la profesión de abogada, observar y hacer observar fielmente la constitución y leyes de la nación argentina, como las de la provincia de Tucumán, y no aconsejar ni defender causa alguna que según vuestra conciencia no sea justa, si así no lo hiciereis, Dios y la patria os lo demanden. Doctora Vanessa Noemí Miranda. Doctora Carlos Eduardo Herrera. Sí, 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 el saludo de abajo. Juráis por Dios y la patria, ejercer con lealtad y patriotismo la profesión de abogada, abogado, observar y hacer observar fielmente la constitución y leyes de la nación argentina, como las de la provincia de Tucumán, y no aconsejar ni defender causa alguna que según vuestra conciencia no sea justa, si así no lo hiciereis, Dios y la patria os lo demanden. Doctora Roxana Beatriz Nieva. Doctora Mariana del Valle Maldonado. Juráis por Dios y la patria, ejercer con lealtad y patriotismo la profesión de abogada, observar y hacer observar fielmente la constitución y leyes de la nación argentina, como las de la provincia de Tucumán, y no aconsejar ni defender causa alguna que según vuestra conciencia no sea justa, si así no lo hiciereis, Dios y la patria os lo demanden. Doctor Mario Federico Colnago. Doctor Carlos Alberto Maldonado. Juráis a la patria, ejercer con lealtad y patriotismo la profesión de abogado, observar y hacer observar fielmente la constitución y leyes de la nación argentina, como las de la provincia de Tucumán, y no aconsejar ni defender causa alguna que según vuestra conciencia no sea justa, si así no lo hiciereis, la patria os lo demanden. Por secretaría se dará lectura al acta respectiva. Podemos tomar asiento. Gracias. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los ocho días del mes de julio del 2020, reunidos los señores jueces de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, comparecen los letrados. Natalia Lorena Castaño Ávila, Mario Federico Colnago, Vanessa Noemí Miranda, Carlos Alberto Maldonado, Pedro León Duarte, Carlos Eduardo Herrera, Roxana Beatriz Nieva, Luciana Nadir Alderete Hassan, Mariana del Valle Maldonado, y María Fernández Zaki Azcur Zain, recibidos en la Universidad Nacional de Tucumán e inscritos en el Colegio de Abogados de Tucumán. Los comparecientes prestan en este acto el juramento de ley, quedando así habilitados para ejercer la profesión en toda la provincia. Con lo que terminó, previa lectura de la presente, firmándose por antes en mi que doy. Gracias. 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 Gracias.